buenas buenas bueno este es el pariente de la bandeja y me están quedando un par de cosas más vídeo parte 1 de una de un amplificador integrado marca sansui modelo a 60 de 1980 de industria japonesa bueno vamos a comentar un poquito de lo que es el aparato en sí originalmente y después vemos los detalles bueno son muy lindos modelos como lo pueden ver frente de aluminio perillas de aluminio este botonera cuenta con un t2 fono magnético para poner el sintonizador y un auxiliar o sea que tenemos muchas entradas para poner muchas cosas este tenemos una perilla especial de salida de grabación seguro que querramos si estamos escuchando discos escuchamos discos pero estamos grabando otra cosa y ponemos la perilla en grabación para grabar otra cosa de lo que esté entrando el amplificador pero no sale al aire o monitoreando digamos si se puede hacer de forma silenciosa la grabación sin sin interrumpir lo que estamos escuchando bueno eso es un filtro de sonido tiene un grave agudo tiene un lourdes para refuerzo de graves balance y speaker 1 a y b lo que no tengo todavía eso lo voy a hacer en el vídeo parte 2 si se pueden escuchar los cuatro parantes a la vez o uno a la vez y eso siempre esos detalles al último en el vídeo parte 2 es que voy a explicar siempre los detalles que quedan pendientes y para darle una buena explicación de qué se trata y si es lo que andan buscando o no bien bueno vamos a lo grave del amplificador manoseado hasta más no poder que así como estaba la bandeja bueno esto está igual este han reformado los transitores originalmente es un amplificador de 45 watts por canal pero como han reformado porque no los consiguieron este han puesto a otros otros transitores pero han reformado parte de la placa así que ya la veloz la la potencia no es de 45 sino la potencia debe ser de 25 si este yo no soy amante de hacer esas cosas si no consigo el original será un reemplazo pero si no consigo el reemplazo no le lo hago engendros en el amplificador no me caracterizo por hacer eso si no hay otros que por ahí se los llevan y sin ningún escrúpulo le meten lo que encuentran y no es así la cosa por ahí la empeoran porque después no se le puede poner más nada de lo que ellos le pusieron es un cuento así así que yo trato de de preservar los amplificadores en su estado original si si no se puede originar listo yo ya no intervigo más porque no quiero hacer inventos en el amplificado porque es un dolor de cabeza poco después se llena de problemas y vive quemándose los transitores que en este caso le han puesto uno este más chicos han reformado resistencias y otras cosas este y le han puesto un cooler arriba que eso no se hace le han puesto un culo porque me imagino que sobre calienta mucho voy a ver porque hay dos transitorios que están quemados los voy a tener que reemplazar este y sacar todos esos engendros raros que le ponen bien el amplificador si no lleva cura de fábrica no tiene por qué poner un cooler para refrigerar si la tolerancia del equipo es esa te ha hecho de fábrica así para que trabaje a cierta temperatura si hay una manía por ahí de desarmar las cosas y ponerle cooler y cuánta cosa y intervenir el circuito si le ponemos un culo en el circuito y no está rectificado como debe ser y bien filtrado el culo después se nos va a filtrar al sonido esto es un cuento si esto no está para inventos acá se pone el original si se consigue o si consigue un reemplazo y obviamente que el original siempre va a ser mejor que el reemplazo y por ahí podemos tener caída en potencia porque el reemplazo no cumple con las normas del original pero funciona sí pero de ella no conseguir nada y entrar a modificar toda la placa y poner lo que más o menos creo que creemos que va a andar es pan para hoy y hambre para mañana es así bueno lo típico en este tipo de modelos que usan este tipo de conector atrás para conectar los cables tanto positivo como negativo de los bafles cuando son nuevos son hermosos uno pone el cable doble la perilla y se traba el cable pero con el paso del tiempo eso se va en paz tanto se va entusiasmando sufre desgaste el plástico y todo cuando lo tenemos cuenta esto no se mueve está clavado con una piedra y se termina rompiendo así que bueno acá yo lo que voy a hacer es sacar este invento que han hecho acá por eso te digo que el equipo más engendrado no puede estar si han puesto esto esto es horrible para una amplificada así que acabamos a tratar de hacer artesanía y adaptarle algo estoy viendo y voy a ver si consigo que le puedo adaptar en último caso será arcea pero la idea es que sea algo parecido a esto si que sea de forma independiente este puede andar pero muy chiquito si no voy a tener que hacer un relleno así que voy a ver si consigo más grande de este modelo sé que vienen de varias medidas si si viene un poquito más grande y me calzan el agujero independiente de cada uno listo los voy a reemplazar todos por esto y me va a quedar perfecto uno desenrosca pone el cablecito y vuelve a apretar sí pero no esto esto es una cosa horrible sí bueno aparte de eso tiene un montón de problemas de ruido de todo tipo y adentro está manoseado a más no poder que yo todo lo que pueda subsanar del equipo y dejarlo original trata de dejarlo original los transitorios ya no hay nada que hacer ya han modificado todo y eso queda como está yo voy a cambiar voy a tratar de conseguirme la numeración de los que están quemados y hacerlo funcionar sus dos canales como debe ser reformar de atrás este la parte de conexión de los bafles este bueno a esta le falta una pelilla esta la tiene pero acá le falta sí que voy a ver si lo inventó algo si no voy a tener que que ver alguna variante y voy a la idea de dejarlo enterito y que quede hermoso y que quede sin problemas de ruido de ningún tipo pero bueno vamos sabiendo de que estos amplificadores no hay que manosear no hay que inventarles nada así hay que siempre tratar es la búsqueda de conseguirle los repuestos originales o sus respectivos reemplazos si no es destruir el equipo gratuitamente bien bueno vídeo parte 1 de nuestro querido amplificador integrado sansui este modelo a 60 de 1980 de industria japonesa nos vemos en el vídeo parte 2